... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro Comunal de Santa Cruz. Donde tendremos la presentación del taller ensamble de percusión. Contamos con la presencia en este acto del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. A quien saludamos con el aplauso de todos los presentes. Queremos escuchar cómo suenan, cómo van avanzando, cómo van trabajando en equipo. Y qué positivo está el resultado de este proyecto. También escuchar a Rafael, que nos cuente el sentido de este proyecto, de por qué la Municipalidad de Miraflores apuesta por ese tipo de iniciativas. Y bueno, que sus padres y las autoridades puedan escuchar lo lindo que son. ¡Gracias! 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 Estamos haciendo un trabajo muy interesante con la Municipalidad de Miraflores, que es un trabajo integrado donde están de una parte la Municipalidad, de otra parte los chicos que vienen a ser parte de este trabajo, de este taller. Otra parte muy importante son los padres de familia y coordinando siempre con nosotros, con el staff de profesores. La idea central de esto es no solamente lograr en algún momento, tal vez, grandes músicos. No es la idea principal, no es la idea primaria. La idea primaria es hacer grandes seres humanos. Nosotros queremos que nuestros chicos, que nuestros hijos, que nuestros vecinos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hermanos, sean personas de bien, sean personas que puedan enfrentar y afrontar la vida cara a cara sin ningún tipo de temor. Y para eso estamos creando este ensamble de percusión donde también es un requisito ser un buen músico. Hay que tocar bien, hay que saber tocar, hay que saber moverse, que es lo que están haciendo los chicos. ¿Qué mejor llegar a descubrir cómo uno se convierte en una mejor persona, cómo uno refuerza su autoestima, que a través de un cajón y de otros instrumentos que vamos a usar más adelante, pero a través de un cajón que es parte del patrimonio cultural del Perú. No hemos escogido cualquier instrumento, no hemos hecho otras clases de deportes, no, no, no. Hemos escogido el cajón que es un instrumento patrimonial de nuestro país y que es parte de nuestra historia, parte de nuestro presente y definitivamente es parte de nuestro futuro. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡A! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Gira como dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Viene ahora! ¡Viva! ¡Gira! ¡Eso es! ¡Salte, salte, salte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, chico! ¡Date. ¡Vuelta! ¡Viva! ¡Salto! ¡Mira como dice! ¡Salto! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡De nuevo! ¡Vuelta! 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 Rafael Santa Cruz es un maestro que ha apoyado a otro maestro que hoy lo acompaña y tenemos lo que tenemos hoy gracias al buen trabajo de los meses. Hace algunos meses atrás este espacio se transformó y se transformó, como dice la placa, para sentirlo y verlo con ojos de niños. Y hoy tenemos un grupo de niños que van más o menos entre los 7 y los 15 años que están haciendo cosas maravillosas. Yo los quiero felicitar, chicas y chicos, por ese gran trabajo. Me he quedado gratísimamente sorprendido por cómo están tocando, por la coordinación que tienen, por ese ritmo al momento de zapatear. está súper coordinado y la verdad que eso da una muy buena sensación. Y a los padres de familia las gracias por confiarnos a sus chicos. Y con esta manifestación de Expresate Miraflores, lograr, como dijo Rafael, que los chicos sean cada vez mejores personas. Y por qué no soñar también y pensar que de repente algún día tendríamos acá a un gran expositor o a una gran expositora del cajón nacional o un gran bailarín o una bailarina nacional también. Por qué no, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas expresiones aquí en el distrito con manifestaciones interesantes de cultivo de música de diversas formas. Pero hoy tenemos algo que es muy nuestro, muy nacional, el uso del cajón. Y la verdad que, como un anticipo, quiero decirles que me encantaría que ustedes, chicos y chicas, puedan ser parte de nuestra celebración navideña haciendo algún tipo de presentación para ese momento o de repente para 28 de julio, que es nuestra fiesta nacional o para el día de la canción criolla o por qué no, en los tres momentos que he mencionado y algunos otros momentos más. Esto puede ser muy bonito. Imagínense ustedes, padres de familia, que sus hijos salgan con los polvos de miraflores, gorritos, algunos distintivos, tocando todos uniformados. Como se han hecho algunas manifestaciones en el centro de Lima, muchas veces en la plaza de armas. Podemos hacerlo nosotros en nuestra plaza central, en el parque central. O lugares tan bonitos como este. O el día de la Navidad, cuando se enciende el árbol. ¿No les gustaría a ustedes, chicos y chicas? Sí. Bueno, entonces hay que trabajar, hay que seguir viniendo a las clases, tener mucha disciplina y tener también esos resultados buenos que ya se ven. Para que el día de mañana podamos hacer algo en conjunto con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la gente que nos sigue y que nos quiere. Quiero simplemente terminar reiterando mi agradecimiento a los profesores, a Rafael, a la Gerencia de Cultura, a todas las personas que han hecho posible este momento y los momentos que van a venir más adelante, que estoy seguro van a ser mejores todavía. Pero todos esos momentos se consiguen ¿cómo? se consiguen practicarlo, se consiguen con una buena disposición. Ustedes podrían haber tocado lo que han tocado hoy día si no se hubiesen entrenado durante dos meses. No, ¿no es cierto? Salvo pues que por ahí hay un superdotado o una superdotada. Pero creo que lo más importante es saber que esto que hoy presentan es el producto de un trabajo de dos meses de estar constantemente viniendo a practicar. Me decía Cristia que en principio se le había pasado la voz más o menos a unas ochenta personas, pero como decía Rafael, hay constantes alrededor de cincuenta. Un secreto, no pierdan la constancia. La constancia es lo más importante que hay en la vida. Para todo va, para ser buenos músicos, para ser buenas personas, para ser buenos jugadores de vole, de fútbol, lo que vayan a hacer. Buenos estudiantes y por qué no decir buenos alcaldes también. De repente acá tenemos a los futuros alcaldesas o alcaldes del distrito, que desde ya se están preparando. Si a mí me sientan a tocar el cajón, no voy a poder tocar tan bonito como tocan ustedes. Para mí es un orgullo escucharnos y por eso les agradezco. Hay que seguir practicando y estoy seguro que no vamos a tener límites. Ustedes van a llegar muy lejos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.